La tarea pendiente que era el fortalecimiento institucional. Pues ahora los presidentes han tomado acuerdos muy importantes en el fortalecimiento institucional. No sólo la incorporación plena de República Dominicana que cae por su peso como un asunto sumamente importante para la región, sino también replanteando el funcionamiento de ciertas instituciones de la integración que permitan que esas instituciones funcionen de manera masaje. Les pongo el ejemplo que ahora los presidentes nos han mandatado a una coordinación permanente de la Secretaría General con la Secretaría Temática o con los subsistemas de la integración centroamericana. Y eso va en la ruta del relanzamiento, pero nos ubica en un momento histórico donde se dan pasos trascendentales en la integración y en la eficacia y eficiencia de los órganos de la integración.